¡Suscríbete al canal! 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 Los dos canales de Germán O sea, bueno Ya va a pasar los dos Vamos a ver, espera Vamos a checar un poquito cuánto está creciendo Badabun Para saber cuándo va a llegar a pasar HolaSoyGerman Si sigue así Esto es brutal Yo no lo había visto, pero está brutalísimo Aquí como pueden ver, tenemos a HolaSoyGerman Que crece 10.000 suscriptores al día Es un canal inactivo, pero sigue creciendo 10.000 suscriptores al día Recibe un millón de visitas al día, etc, etc Aquí tenemos a Badabun que crece 137.000 suscriptores Como pueden ver aquí en la parte de abajo Si hacemos zoom, podemos ver que la barra roja Sería HolaSoyGerman y la barra azul sería Badabun Podemos ver que actualmente HolaSoyGerman tiene 35.450.000 suscriptores Mientras que Badabun tiene 34.810.000 suscriptores Exactamente, si seguimos creciendo a la misma velocidad Badabun pasaría a HolaSoyGerman Exactamente el 28 de enero De este año, o sea, oye, estamos Vamos a 22 de enero como pueden ver Hay una, hay una, hay un canal que está pasando la cuenta Hay unas personas viendo esto que mi stream Qué pedo Pues es que con este video obviamente seguro Y seguro que Germán creció muchos suscriptores Pero pues en algún momento No puedes competir 3 videos al día De 10 millones de visitas Mínimo Entre todos Contra la nada O sea, en menos de una semana Badabun debería pasar a HolaSoyGerman Debería convertirse en el canal con más suscriptores en español Dejando así a HolaSoyGerman en segundo lugar En el último dos meses le va a pasar mi canal de Fernanfloo Entonces yo voy a pasar a ser el quinto canal de AbleHspana más suscripto del mundo Y luego va a ser Badabun Y luego Badabun va a destronar al canal de juegos de Germán ¡Destronar! Sí Sí, tienes razón Destronar su... Se ahorra esa palabra Creo que no nos dimos ni cuenta Pero creo que Badabun nos pasó En picada aquí en juegos de Germán Y ni cuenta nos dimos ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos ahí ¿Qué pasó? Pero bueno Badabun, ¿qué me parece a mí como canal de YouTube? Me parece que es entretenimiento como cualquier otro ¿Que tiene series que son falsas? Pues sí Pero es entretenimiento, es ocio Así... El niño del K-Pop tiene toda la maldita razón Porque luego yo digo eso Y... Ah, es que Badabun tú A chingar tu madre, tú y tu mamá Pero tiene toda la razón, Fernanfloo ¿Y como a ti un YouTuber te puede gustar o no? Al final, a cabo, es entretenimiento Para esto es un canal de YouTube Es para entretener Entonces... Me es indiferente Yo no veo Badabun De hecho, bueno Aquí, obviamente, Fernan está dando su opinión sobre el canal Badabun Yo, como dije, no tenía ni la más remota idea de la existencia del canal Quizá lo había escuchado por ahí Quizá había escuchado de un canal que estaba creciendo fuerte De hecho, no, 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 no De hecho, déjenme, déjenme acuerdo Hace un par de meses Por la única razón que escuché el nombre Badabun Es porque Dross había tenido una especie de problema con Badabun ahí Algo estaba pasando Se estaban tirando ahí peleas No sé qué pasó exactamente Es la primera y última vez que escuché a Badabun ahí Entre medio de una polémica Ahí yo empecé a procesar como que Badabun era un canal polémico Como que se mete en ese tipo de cosas Yo no me meto en ese tipo de cosas Así que no sé mucho De esa serie de Badabun Y se supone que es muy famosa Tiene visitas de... Visitas, perdón De 16 millones de visitas por videos Evidentemente yo tengo videos con más de 25 millones de visitas Que hijo de su madre Se mamó Fernan Vale Risen o en la risela Fernan, papito Fernan Ok, al parecer Badabun Por lo que yo estoy basando la información en lo que dice Fernan No tengo ganas de entrar al canal de Badabun Fernan está diciendo ahí Que alguna de las series de Badabun Tienen 17 millones de visitas Y Fernan ahí lanza su Ah, ah, de que uno de sus videos tiene más visitas Pero bueno, bueno Los videos de las de Germán tienen 40, 50, 60, 70 Ah, ah, ah No, es promoción Como Badabun nadie se mete Hace dos horas, 500 mil 1, 2, 3, 3 Ah, la derecha Ah, ah, ah Leo hubieras borrado Eso te hubieras como que Claro, claro ¿Te confiere? Y eso le pasó 48 Sí, tiene razón Germán sigue más cabrón Pero miren ¡Guau! ¿Ya vieron esto? Esto es de resaltar, eh Por lo general Los canales Sus videos más vistos Tienen ya tiempo Tienen No sé Unos Eh Un año Dos años ¿No? Pero aquí Hace tres semanas Es su segundo video Más visto Su segundo video Más visto Tiene tres semanas Eso es muchísimo Un año Está normal Un año Dos semanas Dos meses Dos semanas Güey En dos semanas Hicieron su Su cuarto video Más visto Cinco meses Once meses Un mes Siete meses Ocho Eso está cabrón Por ejemplo Este un año Tiene Sentido Pero ya Sus videos Cada vez Tienen menos tiempo De haberse subido Y están Alcanzando el top De videos El top de views Perdón O sea A la larga Eso da lo mismo Pero me dio risa Que Fernan tiró ahí El Y es una empresa No es un youtuber Singular ¿Me explico? Pero Pero No sé O sea Por ejemplo Ahí lo que dice Germán Les pregunto a ustedes Díganme si Si a lo mejor Yo estoy No mal pensando Pero como que Si te está a punto De pasar Y estás hablando De Badun De Badun ¿Por qué no te metes A ver sus videos? Así de No me dan ganas ¿Por qué no te dan ganas Si nunca has conocido México? Está raro ¿no? No sé Es una tendencia Que está pasando O sea No nos podemos comparar A contenido Que yo puedo subir Como canal O sea Que yo no subo videos Pero no nos podemos Comparar Al contenido Que yo como una persona Puedo subir a mi canal Como Rubius Como Hola soy Germán Porque solo somos Una persona ¿Me explico? A lo que puede hacer Una empresa Que trabajan Muchísimas personas Ahí y pueden subir Ocho videos al día Cinco videos al día Tres videos al día Bueno aquí Fernanda Bueno aquí Fernanda Obviamente está hablando Sobre el tema De que Badabun Me imagino que es un canal Donde muchas personas Suben contenido Constantemente Pueden subir Cinco, seis, siete videos Al día Y como pueden ver Obviamente YouTube Está cambiando En varios sentidos O sea Como pueden ver La pelea entre T-Series Y PewDiePie Es exactamente lo mismo Es un canal Que tiene muchas personas Detrás Peleando contra una persona O al menos una cara PewDiePie Una persona que sube videos Todos los días Con su cara Ya sea Ya que tenga ayuda De editores De personas a su alrededor Sigue siendo una persona Al menos la cara Contra T-Series Que es básicamente Una empresa gigante Que está arrasando Con YouTube Y luego nos vamos A Español Que está pasando Justo exactamente lo mismo Entre Hola soy Germán Y Abun Hola soy Germán Literalmente yo Con una cámara Con mi computador Editando Y subiendo un video Y ya Y me imagino Que Badabun Es totalmente lo contrario Son un montón de personas Trabajando y haciendo Un montón de videos Lo cual claro Podría considerarse Como una empresa Pero es un poquito Complicado ese tema Yo podría de inmediato Atacar a Badabun Y decir Son un montón de personas Trabajando No es técnicamente Un YouTuber Pero también sería Mis canales favoritos En YouTube Se enchufa TV Que funcionaría Casi igual De la misma manera Son un montón De personas trabajando Apasionadas por un tema Y hacen videos Porque les gusta Y obviamente Se transforma En un negocio En el futuro Pero evidentemente Es lo que los apasiona O sea Es una fina línea Que es un poco complicada Pero a la vez Es entendible El miedo que hay De que YouTube Está cambiando Drásticamente Graciosamente El tema de PewDiePie Con T-Series Va justo Justo a cambiar En el momento En que Badabun Pase a Hola soy Germán O sea Casi 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 Cuando T-Series Lleguen A pasar a PewDiePie Va a ser casi La misma semana Incluso O puede llegar A ser el mismo día En el que Badabun Badabun Va a ser el canal Más suscrito Del mundo Guárdenlo Badabun Pase a Hola soy Germán Y que es cuando La cosa va a cambiar O sea Creo que en el futuro Evidentemente Los YouTubers Como se hacía antes Una persona frente a una cámara Y hablando De lo que se le antoje Ya no va a ser Lo más popular de YouTube Ya van a ser canales Donde trabajen muchas personas Donde muchas caras En el canal sean presentes No solamente una persona Y probablemente Los canales Ya no van a ser nombres No va a ser como El canal de Federico Ni el canal de Pedrito No van a ser marcas Básicamente No quiere decir Que todos los canales Van a ser así Pero ya se empieza Como anotar Que la tendencia Va más Hacia las marcas Que hacia las personas Individuales Haciendo videos Y esto a mi me pone triste En varios sentidos De hecho De que de subir videos En Hola soy Germán Pé Mendoza Gracias Gracias por la Subermanazo Ya no estás participando Para el Nintendo 3S Yo más o menos Sabía obviamente Que al dejar de subir videos Evidentemente Alguien te va a pasar Vas a dejar De ser el canal Con más suscriptores En español Yo pensé En ese momento Que Fernanfloo Me va a pasar O sea yo Yo veía el futuro ahí Decía a ver Como está creciendo él Le está yendo bien Tiene buen contenido Probablemente Fernanfloo me va a pasar Pero Señor Fernanfloo Decidió copiarme Y dijo Ah bueno Yo también voy a dejar De subir videos En YouTube Así que no Al parecer Ya Hola soy Germán Va a quedar como el segundo canal Y Badabón Va a quedar como el primer canal Quiero decir Algo que creo que es importante decirlo A la larga Da lo mismo Quien sea el primero El segundo El tercero Si tú disfrutas ver a un creador Disfrutalo Si tú disfrutas ver los contenidos De una persona Que tiene 10 suscriptores ¿Qué te importa a ti Quien es de primero Segundo o tercero? Creo que lo bonito de YouTube Es que una persona Como siempre he dicho Puede ver contenido de Un YouTuber Dos YouTuber Tres YouTuber Cincuenta YouTuber Da exactamente lo mismo De hecho Tú puedes ser una persona Que disfruta el contenido de Badabón Y a la vez También disfruta mi contenido Lo cual Está perfectamente aceptable Pero sinceramente Toda esta cosa De primer lugar Segundo lugar De juego un poco gigante Que está pasando ahora Creo yo que hay que tomárselo Con más humor Hay que tomárselo De forma mucho más relajada A la larga No es el fin del mundo YouTube está cambiando Pero no cambia el hecho De que nosotros podamos disfrutar El contenido que a nosotros Nos guste disfrutar O sea el hecho de que Badabón Este primero No cambia en lo más mínimo Mi contenido El contenido de Fernan El contenido de Rubius El de Vegeta Buya Creo que a la larga Si tú disfrutas el contenido De la persona a la que estás viendo Es exactamente igual Lo que los otros estén haciendo Mientras tú lo disfrutes Mientras ellos disfruten Su contenido Todo bien Pero bueno Dejando eso bien claro Dejando en claro ahí De que tú puedes disfrutar El contenido De que en realidad Está exactamente igual Voy a decir lo siguiente Suscríbete ahora Soy Germán ahora ya Youtube.com Hola soy Germán Comparte este canal Por todos lados Ah pero Pero yo no me quiero suscribir Suscríbete ahora ya Ven en este momento A Whatsapp Y escribirle a todos tus contactos Oye suscríbete Hola soy Germán ahora ya Ah pero Hola soy Germán No he subido video Hace como dos años Me ha hecho un huevito Suscríbete igual ya Ah y también Si te suscribes a Juega Germán No me enojo Estaría perfecto Vale Pero suscríbete Hola soy Germán Amigos ya se enojó Fer Ok ok Siguiendo con el juego Ah ok No vamos a dejar Que Badabun venga ahí Y se nos meta Y vaya al primer lugar Así como si nada Vamos a hacerle batalla Vamos a resistir Por lo menos hasta el siguiente mes Porque Badabun ahora Debería pasarnos El 28 de enero Suscríbase Para empujar esa fecha Un poco más adelante Que tengan que celebrar En enero Yo se que están esperando Para celebrar Al final Que estáる En canal F repentance Al final De español Nene No No Suscríbanse en este momento Hola soy germán Youtube JA Hola soy germán Si nos están suscritos Para empujar esa fecha Donde vamos a perder La primera posición Un poco más adelante Una semana más Pero si nos llevé Sé Todo el Qué Puse todo el cariño del mundo, lo hice con todo mi corazón creo que todos tenemos bonitos recuerdos de ese canal ustedes pueden entrar ahora ya, disfrutar los videos seguirse con los videos de antes y creo que eso no va a cambiar nunca aunque hola soy Germán, deje de ser el canal con más suscriptores en español al final da lo mismo, o sea, vamos a disfrutar el contenido igual, estar en nuestros corazones de la misma forma así que da igual, así que todo esto consideremos como un juego, como algo entretenido que hacer pero a la larga obviamente también suscríbanse a Juega Germán o no, eso no sería malo, gracias por apoyarme acá en este canal como siempre, a pesar de no sé, está no sé, siempre se me ha hecho como no sé, ese tipo de voy a hablar de esto, pero no voy a ver su contenido, según pero bueno mientras tanto Badabu nos sigue dando a comer en Twitch gracias ya vieron el de Rubius a ver, el de Rubius es el de Rubius a ver pero esto es un canal, chavales 32 millones de videos nos vamos a la mierda, eh nos vamos a la mierda, chavales mansión influencer lo mismo dijimos todos con tus videos Ruben what the fuck chavales ¿quién coño es Badabum? ¿y por qué está a punto de superarme en suscriptores? si no lo ha hecho ya creo que lo ha hecho ya, eh es oficialmente Badabum el canal número uno de España son españoles, de hecho son latinoamericanos porque eso influye, eh eso influye, chavales eso influye bastante ¿me han hecho como un gran hermano de influencias? ¿en serio? son mexicanos vale vale, vale, chavales vale, chavales mi trono en Españita sigue con mi culo encima dale ooooooooh 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 vamos al fornite como unos vírgenes no quiero ver más besos el otro día os pedí que os metierais al chatrullet para que me enseñarais vuestros talentos únicos esto es lo que pasó Pablo hola hola te veo preparado esto es el contenido de calidad que quiera la gente esto es el contenido de calidad que quiera la gente esto vamos al fornite como unos vírgenes no quiero ver más besos no quiero ver más amor entre personas vale, boom a lo mejor hago un vídeo de eso a ver que se cuece ahí a ver que se cuece pero lo mismo está pasando con PewDiePie, tío lo de T-series en plan muchas compañías están empezando a crecer más que los youtubers, tío y eso es peligroso eso es muy peligroso aunque no os lo parezca ahora buah si Youtube ahora os parece que es muy en plan family friendly y cada vez veis menos contenido de calidad o lo que sea esto es una de las razones por eso, ¿vale? y o sea, no sabéis el problema es que estoy teniendo yo con el copyright y eso en plan me están chapando o sea, menos mal a mí no me importa, ¿vale? o sea, me están monetizando ya un montón de vídeos, ¿vale? vídeos antiguos vídeos recientes también porque uso música con copyright, ¿vale? y están cobrando todo el dinero que generan esos vídeos compañías en plan discográficas como, yo que sé, Universal Warner, no sé qué, no sé cuántos que es algo que yo entiendo y sé o sea en el fondo de mi cabeza yo pensaba que eso iba a pasar algún día cuando ya hacía eso pero prefería usar música con copyright para hacer vídeos en plan de puta madre o que me gustaran más a mí por así decirlo y antes que que cobrar X o lo que fuera eso es lo que digo menos mal he tenido suerte de que no me han chapado ningún vídeo en plan de que no me los hayan borrado ni nada de eso pero estoy preparado si algún día alguien me ha borrado los vídeos o algo así tengo ahí un disco duro lleno de tengo dos discos duros llenos de de todos mis vídeos no más en plan radio-televisión o sea un triunfo y antes C-H-A armado una polémica pero esto es un canal chavales 32 millones nos vamos a la mierda nos vamos a la mierda chavales Mansión Influencer fue como un tipo sátira Fernan fue un tipo bastante neutral Fernan Flaw Flaw Rubius pues como que este es como un tipo sátira pero pues creo que al final de cuentas Badabun Badabun va a seguir creciendo Badabun no es una empresa como como la que ellos critican con 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 que está luchando con T-Series así que es muy diferente todo lo que se hace o sea Badabun si es una empresa pues es una empresa de youtubers entonces estamos creando contenido estamos creando entretenimiento y al final de cuentas creo que Badabun ha trabajado bastante duro durante muchísimos años no sólo lo que tiene el tiempo de vida del canal las personas que están atrás de Badabun pues han estado como 8 o 9 años trabajando en internet y creo que se han roto la madre para poder llegar hasta donde hoy está Badabun y creo que está bien merecido bien merecido todo esto que hasta el día de hoy se ha se ha llevado la plataforma entonces de verdad no voy a opinar nada está el nono creo que a veces falta falta que tengan un poquito de ambición estos youtubers porque llegan a cierto número llegan así como de oh voy a llegar a 30 millones y ya ya no voy a hacer videos y ya no me importa mi audiencia ya no me importa mi público y voy a subir uno cada mes está el nimoteo y creo que en cierta parte llegan se tancan y por eso los rebajan personas que quieren seguir haciendo más cosas así que no tengo nada malo ahí está solo lo que ay chau 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 chau